Yo sé que el tema es complicado para el gobierno, sin lugar a dudas, más aún con el discurso de campaña durante tanto tiempo del presidente Ollantumala, contra telefónica, de manera también muy sistemática. Y ahora vemos que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Una cosa es en campaña y otra cosa es cuando se es gobierno. Y ahí también hay que tragarse sapos. En política es así, pero tenemos que hacer aprendizaje, señor presidente. Y ese aprendizaje tiene que llevarnos a ser responsables, no sólo cuando se gobierna, sino también ser responsables cuando se postula. Porque esa responsabilidad cuando se postula comienza a llamarse docencia política. Hay que hacer docencia política para que el costo político que hoy tiene que pagar el gobierno, y que estoy seguro que lo va a pagar en las encuestas, no tengo duda, no porque esté mal negociado, sino porque hay un costo político del discurso que se...